Bueno, estamos hoy día con Katherine Larraguibel, nutricionista clínica que nos acompaña en el programa para hablar sobre el hierro y la importancia de poder tener un hecho organismo. Katherine, gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias Claudio por la invitación. Sí, vamos a hablar algo también que en el fondo tiene mucho que ver con lo que está pasando, porque el hierro se ha demostrado también que ayuda a mejorar el sistema inmunitario también. Entonces, en esta época que necesitamos a lo mejor un poco más de defensa por este virus que anda dando vuelta, es importante tener los niveles óptimos de hierro en nuestro organismo. Obviamente que si consumimos el hierro necesario, no es que no nos vamos a enfermar de coronavirus, si es que nos aparece el virus como lo tenemos como cerca en el fondo. Pero sin embargo, quizás podemos amortiguar un poco los síntomas de este coronavirus teniendo las vitaminas y los minerales en correcta cantidad en nuestro organismo en el fondo. El hierro, Claudio, te cuento que en realidad tiene muchas funciones, pero una de las funciones más importantes y por la cual se conoce más es que ayuda a transportar el oxígeno. Entonces, ayuda a la oxigenación de nosotros. Por eso, por ejemplo, los deportistas que tienen anemia, por lo general, es súper importante que consuman algún suplemento de hierro porque a la larga van a rendir de mejor forma. Pero también el hierro, y que no se sabe tanto, ayuda al funcionamiento del cerebro y sobre todo al tema de la formación de los neurotransmisores y la mielina. Por lo tanto, es muy importante cuando los niños están en desarrollo cerebral. Para los niños, la cantidad de hierro que consumen en el día es fundamental. Ya es uno de los grupos de riesgo y en el fondo por eso también los pediatras habitualmente dan una suplementación de hierro en niños porque se está formando el cerebro y es sumamente importante para esta formación. Y por lo tanto, por ejemplo, niños que a lo mejor son más distraídos o que les cuesta un poco concentrarse, es importante a lo mejor hacer una suplementación con hierro porque quizás hay un déficit que no les está dejando tener esta concentración o mejorar el aprendizaje, etcétera. Ahora, entendemos entonces de los beneficios que tiene el hierro, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuáles podrían ser síntomas? Mucha gente dice, y pasa, ¿no es cierto? De cultura popular dice, oye, que a lo mejor a ti te falta hierro. Pero, ¿cómo podríamos llevar esto a algo más concreto para que la gente entienda cuál podría ser una deficiencia de hierro? ¿Cómo podrían empezar a entender? Mira, en general, bueno, el déficit de hierro es la anemia ferropénica. No es tan fácil detectarla porque, en realidad, a veces aparecen signos, como por ejemplo, las uñas colónicas. No sé si las conoces, que son uñas que son como hundidas. Eso es como un signo, en el fondo, que podríamos detectar a lo mejor que estamos en presencia de este déficit, pero no siempre se tienen. Entonces, una de las formas fáciles en el fondo es hacerse un chequeo, un hemograma donde podamos encontrar y por eso hay que estar en control médico siempre, en el fondo. Esta anemia, en general, es súper frecuente encontrarla. No es tan infrecuente, ya, en adultos y en niños. Entonces, por eso hay que estarlo viendo. Nosotros podemos encontrar hierro en los alimentos, obviamente, y los alimentos, pero hay alimentos que tienen hierro hemínico, que es de mejor calidad, que por lo general son todos los alimentos como más carne, pescado, marisco. En ese tipo de alimentos encontramos el hierro en el fondo de buena calidad. En las legumbres podemos encontrarlo también, pero es un hierro no hemínico. ¿Qué significa eso? Que la absorción no es tan buena de ese hierro. Entonces, a la larga, claro, debemos comer muchas más legumbres, por ejemplo, para obtener el requerimiento básico de este hierro. Entonces, por eso a lo mejor en vegetariano, que les cuesta un poco más consumir el hierro, que tienen que aumentar mucho el consumo de los alimentos vegetales que contienen hierro, se recomienda una suplementación con este hierro en el fondo. Ahora, Katherine, pensando en el tema de los alimentos, ¿no es cierto?, que de repente las dietas no son tan balanceadas, o de repente hay gente que está haciendo un régimen, por ejemplo, para bajar de peso, no sé, te invento, o de repente veganos, vegetarianos, que quizás no pueden consumir algunos nutrientes que son importantes. Hoy día, ¿podemos recurrir a suplementos, por ejemplo? Por supuesto, hay suplementos, obviamente, de distinta calidad. Tenemos que tratar de recurrir a lo mejor a un hierro que se absorba más biodisponible y que se absorba de mejor manera. Por lo tanto, un hierro líquido es una buena opción. Dentro de la gama de hierro, en el fondo líquido, que yo recomiendo, el flora vital, que es hierro con vitaminas, entonces a la larga también aumenta la absorción del hierro. Sabemos que el hierro también se absorbe más cuando está en presencia de vitamina C. Entonces, por ejemplo, si vamos a tener un suplemento de hierro, es importante adicionar una vitamina C al lado, a lo mejor con un juguito, y eso también va a mejorar la condición de absorción. Lo mismo si comemos alimentos que tienen hierro, por ejemplo, las almejas, las almejas son uno de los alimentos que más hierro tienen, mucho más que una carne vacuna que la gente como asocia siempre solo el hierro a la carne vacuna, pero no es tan así. Si bien la carne vacuna tiene, el lomo, por ejemplo, tiene mucho más que un filete o un asiento, pero las almejas tienen como cinco veces más o seis veces más incluso. Tienen 23 miligramos por 100 gramos. En cambio, una carne vacuna, lomo que más tiene, tiene solo 5.5 miligramos por 100 gramos. Entonces, te das cuenta que hay alimentos que la gente no asocia al hierro. Cuando nosotros tenemos que suplementar, porque existe este déficit en el fondo, o queremos suplementar porque a lo mejor, como tú bien decías, tenemos una dieta vegetariana y nos cuesta obtener el hierro de buena calidad, vuelvo a insistir ahí, porque si no los vegetarianos se nos van a enojar. Sí, los alimentos vegetales contienen hierro, pero como tienen fibra, no se absorben tanto. Entonces, en ese caso, por eso es importante indicar como estos suplementos como la flora vital que nos van a ayudar a tener como la cantidad de hierro necesaria y que no tengamos este déficit al final caos. Interesante consejo, entonces. Importante tener en consideración la necesidad que tenemos de tener un buen nivel de hierro en nuestro organismo y, obviamente, los alimentos y los suplementos nos pueden ayudar a esto. Muchas gracias, Cateri, por estar hoy con nosotros en el programa y ayudarnos a entender más sobre este importante factor de prevención, además, de muchas enfermedades. Gracias, Cateri, por estar con nosotros. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Nos vemos pronto. Nos vemos, gracias. ¡Suscríbete al canal!